Buenas noticias, hablamos de la Universidad Nacional de Villamaría. Así es, y de este convenio que tiene con la Universidad Italiana de Parma, mediante la cual se ha establecido que comenzará en 2018 a dictarse una maestría en tecnología de alimentos. En Argentina la presento a la Universidad de Parma, que es una universidad estatal que se encuentra en la ciudad de Parma, que es una ciudad que se encuentra en el norte de Italia, que tiene como característica la ciudad de tener un desarrollo muy importante en el sector de los alimentos. Bueno, en Argentina tenemos una vinculación con la Universidad de Buenos Aires. Estamos realizando hace 10 años un máster en tecnología de los alimentos. Al interno de esta colaboración que tiene la Universidad de Parma con la Universidad de Buenos Aires, con el máster en tecnología de los alimentos, se dio esta vinculación con la Universidad Nacional de Villamaría. Así que, dada la característica que tiene Villamaría de ser un núcleo importante del sector agroalimentarios, podemos decir, parecido a lo que puede ser Parma, hemos pensado que podía ser Villamaría, la Universidad Nacional de Villamaría, una nueva sede del máster en tecnología de los alimentos. Bueno, nosotros hace un tiempo comenzamos una relación con la Universidad de Parma, que finalmente hoy estamos anunciando el dictado del año que viene de un máster internacional en tecnología de los alimentos, con un título que otorga la Universidad de Parma en Argentina. Este máster ya se viene desarrollando en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Agronomía, de ahí también viene el contacto y los primeros trabajos en conjunto. Y ahora, el año que viene, vamos a comenzar a dictarlo en el interior del país, pensando que la posición estratégica de la Universidad de Villamaría para que muchos profesionales de la región, relacionados al ambiente de los alimentos, puedan venir a cursarlo. El máster comenzaría en mayo, el primer curso es en mayo, son 20 cursos que se dictan cada 21 días durante dos años. Y bueno, y estos cursos, después hay una tesis y hay algunos trabajos de laboratorio, algunos viajes académicos, y en dos años va a haber los primeros graduados. Tener una propuesta asociativa con la Universidad de Parma, una de las universidades más prestigiosas de Italia, de Europa, una de las más antiguas también, es una referencia a nivel internacional, y poder proponer este máster en tecnología de los alimentos, que inicialmente va a ser con titulación solamente de la Universidad de Parma, pero ya estamos trabajando para que en una próxima edición sea una titulación conjunta, es un verdadero privilegio. Así que venimos, de alguna manera, realizando un trabajo previo con los delegados de la Universidad de Parma en la Argentina, y bueno, ha desembocado en esta propuesta que va a empezar a implementarse a partir de mayo del año que viene. Bueno, la región de lo que es el nor-este de Italia, donde está inserta la ciudad de Parma, donde está muy cerquita Boloña también, es una referencia internacional en materia de procesamiento de alimentos, en materia culinaria. Nosotros también estamos insertos en un área de producción, industrialización de alimentos, que es la primera o segunda de toda Argentina, y entonces, bueno, tenemos también lo nuestro para aportar, y creo que entre los dos nos vamos a potenciar.